Lloraré en silencio negra Echó pedazos de amor heredó Lloraré tu última carta Donde me dices ya no te quiero Donde me dices ya no te quiero La culpa yo no lo tengo Si el quererte fue un delito Solo sé que por ti me muero Algo encontrar tu amor de siempre Algo encontrar tu amor de siempre Música Si el recuerdo a mí no me mata Vaya con Dios, adorada mía Pero eso sí, negra del alma Cuidado que el mundo es ingrato Cuidado que el mundo es ingrato Si el quererte fue mi desgracia Si el amarte fue mi perdición Me desprecias porque soy pobre Falsa moneda, metal de pobre Falsa moneda, metal de pobre Lloraré中 Como jugador ollar Hijo Y considere Maracanquí, yujadito con ti, y marinaracanquí, yujapasa con ti.